Me escapé por la ventana Eran las dos, eran las tres En un cigarro mojé mi pelo Como un pelín no me arrastré Llegué tan sola, un poco nerviosa Aparentaba ser mayor Labios rojos, chicle elemental Nadie bailaba como yo Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, amor, qué vida tan buena Hey, amor, qué vida tan buena